¡Ya estamos listos para el desafío! ¡Mira quién habla! En este desafío escucharán una voz acompañada de una sombra y ustedes tendrán que decidir y decirnos ¡Mira quién habla! ¡Quién será! ¡Comenzamos! ¡Se vale! Elena. Amanda. Error. Rafa. Chuponcito. Error. Era Tania. Y dice, ¡Mira quién habla! A ver, no hay más. ¡Correcto! ¡Qué bien, muñeco! ¡Mira quién habla! ¿Quién será? ¡Muñeco! ¡Cacharro! Error. Rafa. Chupon. Error. Error. Ahora sí era Amanda. ¡Mira quién habla! Yo. Chuponcito. Error. No. ¡Cacharro! Sí, sí, sí. ¡Correcto! Sí, sí, sí. ¡Muñeco! La nariz ahí. Mira, ¿quién habla? Elena. Chuponcito. ¡Correcto! Estaba muy segura. Mira, ¿quién habla? A ver, Elena. Elena. Tania. Tania. Elena es correcto. ¡Híjole! Mira, ¿quién habla? ¡Muñeco! Muñeco. Es Amanda. ¡Corre! ¿Cómo se quedó? ¡Correcto! Mira, ¿quién habla? Rafa. Ataulfo. Error. Muñeco. ¡Cacharro! ¡Correcto! Mira, ¿quién habla? Elena. Tania. Error. Muñeco. Ataulfo. ¡Correcto! ¡Ay! Mira, ¿quién habla? ¿Quién será? ¿Quién será? Muñeco. Chupón. ¡Correcto! Chuponcito. No, son mis amigos, ya los conozco. Ay, 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 bájale, bájale. ¿Cómo supiste? ¿Eh? ¿Cómo supiste? Vengo tres veces al mes. ¡Ah, bueno! ¡Vámonos! Bienvenido. Mira, ¿quién habla? Rafa. Tania. ¡Correcto! ¿Qué tal? Mira, ¿quién habla? Muñeco. Este es Ataulfo. Error. Rafa. Chacharro. ¡Correcto! ¡Guau! Mira, ¿quién habla? ¿Quién dijo yo? Muñeco. Muñeco. Ataulfo, ahora sí. Error. Rafa. Tania. Error. ¿Quién era? Amanda. Mira, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién será? Lomino. ¿Quién? 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 Rafa. Chuponcito. Chuponcito. Error. Muñeco. Ataulfo. ¡Correcto! ¡Guau! Mira, ¿quién habla? ¿Quién será? Sí. Nadie. A ver, Rafa. Cacharro. Error. Muñeco. Chuponcito. ¡Correcto! ¿Quién es el ganador de este desafío? El muñeco tuvo 240 puntos. Y el ganador, definitivamente, el muñeco. ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! Está bien, bien, bien. Premiación de nuestros famosos 3,000 pesos para la Casa de la Sal. Tercer lugar. 270 puntos para el muñeco. Primerísimo lugar. 1,300 puntos. Elena Guerrero. ¡Ay, qué tienes, Elena! ¡Éjale! 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 ¡Pero mañana no van a tenerla! ¡La casa es rojo! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡No te puedes perder! ¡Esto porque es para ti y se vale! ¡Ay, ay, ay! ¡17 es!